Hola que tal les habla Rubén Borja y estamos aquí en un nuevo video de la serie de comunicación canina ya en el video anterior hablamos sobre la comunicación visual, comunicación auditiva y la comunicación olfativa entre los perros y de los perros hacia nosotros los seres humanos también quedamos que íbamos a hablar sobre las señales corporales ritualizadas y precisamente es el tema que vamos a abordar a continuación dentro de las señales corporales nos referíamos a las posturas, a los gestos que crean un efecto inmediato y una respuesta del receptor y que en ellos intervienen las posturas del cuerpo, la posición de las orejas, la postura de la cola, los belfos y a su vez dentro de estas señales corporales intervienen lo que se conoce ya como las señales rituales de dominancia donde nos comunicamos con los perros y los perros con nosotros y entre sus congéneres con contacto visual, lamidos, sujeción, sumisión y lo que conocemos como monta vamos a hablar primero de las orejas cuando se escucha hablar de que si las orejas están hacia arriba y hacia adelante algunas personas preguntan bueno pero es que si mi perro tiene las orejas bajas, las orejas por su raza, tiene orejas caídas como es que voy a ver si las tiene hacia arriba por eso fue que decidí escoger estas fotografías de dos perros de razas de orejas caídas el primer perro tiene las orejas hacia arriba y hacia adelante las tiene en un efecto de atención cuando vemos a un perro que tiene las orejas hacia arriba y hacia adelante es porque uno porque está alerta y también es una señal de dominancia el perro que está abajo tiene las orejas hacia atrás y hacia abajo cuando vemos a un perro con esta posición de orejas hay dos opciones de lo que nos está comunicando una que tiene miedo y la otra que es sumiso hay que tener mucha atención en que un perro antes de que ataque a otro perro o que nos ataque a nosotros si el animal es dominante echa las orejas hacia atrás pero echa las orejas hacia atrás para protegerlas de algún daño esto es un perro dominante se pone atento hacia las orejas hacia atrás ¿por qué? porque se va a proteger de que lo puedan morder las orejas pero eso ya lo vamos a ver complementariamente con las posiciones del cuerpo la cola cuando nosotros vemos a un perro con la cola hacia arriba es que el perro está alerta o que manifiesta dominancia si vemos que tiene la cola a un nivel medio es que el perro está relajado y por lo tanto empieza a tener una atenuación en su excitación cuando el perro tiene la cola hacia abajo es que está sumiso está en un estado tranquilo y sumiso o bien porque tiene miedo y si el miedo es muy fuerte puede meterlo entre sus patas traseras ahora vamos a hablar de la posición corporal los perros en la posición de su cuerpo nos están comunicando su estado emocional y la actitud podemos presumir que van a seguir un perro erguido como el primero que estamos viendo que está inclinado hacia adelante manifiesta que está alerta y también que es un perro dominante un perro encogido es un perro que tiene miedo o que está en un estado de sumisión se está sometiendo un perro que se echa ante nuestra presencia lateralmente nos manifiesta una sumisión cómoda tranquila cuando un perro se echa sobre su espalda o rueda sobre su espalda es un animal con una sumisión extrema aquí también en los comportamientos de posturas corporales vamos a ver cuando un perro monta a otro perro o trata de montar a un ser humano cuando un perro monta a otro una perra monta a otra perra y que no estamos hablando de perros que montan a hembras en celo sino que es simplemente dominancia un perro demuestra la dominancia hacia otro de esa manera ahora vamos a hablar sobre la posición de la cabeza y la mirada los pongo juntos porque los ojos y la posición de la cabeza son muy muy importantes cuando queremos leer lo que el perro nos está comunicando una cabeza hacia arriba es una cabeza alerta y también es una cabeza dominante una cabeza hacia abajo es una cabeza que manifiesta un grado de miedo pero también está demostrando su misión hacia nosotros ahora si nosotros combinamos la posición de la cabeza con la mirada vemos aquí en este primer imagen del perro que está de frente vemos una mirada con un contacto visual directo nos está mirando directamente con la cabeza erguida ese perro está demostrando dominancia el el mismo perro bueno no en este caso no es el mismo pero la misma raza la misma estructura racial este perro evade el contacto visual y con la evasión del contacto visual y la cabeza hacia abajo nos está manifestando su misión entonces ya estamos aprendiendo a leer un poco más sobre el tema de la comunicación de perros ahora vamos a hablar sobre los belfos esto es muy importante si nosotros detectamos en un perro la elevación de los belfos pero que no retrae la comisura esto es la comisura de los belfos que son vendrían siendo los labios es como cuando nosotros sonreímos hay una retracción de la comisura de nuestros labios si el perro eleva o levanta los belfs enseñando los colmillos pero si no hay retracción de la comisura está mandado la señal de una amenaza de agresión ofensiva el perro va a atacar si el perro retrae la comisura de los labios inclina un poco la cabeza está mostrando ya una sumisión la retracción de la comisura con la exposición de los dientes es una amenaza de agresión pero defensiva como la que estamos viendo donde el perro está abriendo el hocico mostrando los dientes pero tiene las orejas hacia atrás como la sujeción de hocico en la cual el animal dominante sujete los hicos de un subordinado y lo forza va forzándolo hacia el suelo para mantenerlo ahí demostrarle que él lo domina eso es lo que muchos perros hacen con sus amos cuando me dicen es que el perro me toma de las manos y me jala el perro lo que está haciendo es la sujeción de los hicos para él nuestras manos pues es lo más próximo que ve que entra en contacto con él las muerde y trata de someternos tomándonos de las manos finalmente esto se relaciona con los lamidos los lamidos cuando los cachorros son destetados los animales adultos en vida salvaje o los animales callejeros o en algunos criaderos que practicamos la cría su técnica natural de perros los perros adultos rejurgitan el alimento que ha sido digerido parcialmente a los cachorros entonces los cachorros solicitan que los adultos rejurgiten lamiéndole los belfos entonces cuando nosotros observamos que ese reflejo de ese lamido permanece en los animales adultos como una señal de sumisión hacia los perros dominantes ahí estamos viendo dos dogos alemanes que se están lamiendo mutuamente con lo cual se están demostrando el que está del lado derecho le está demostrando la sumisión al perro al cual le está lamiendo los cinco aunque son adultos y aunque son dos perros muy poderosos el de la derecha le demuestra su sumisión lamiéndole el hocico en el caso de los perros que nos lamen las manos esto es los perros lo que tratan es de lamer la cara del humano pero como no se lo permitimos tienden a lamernos las manos pero lo que están haciendo es manifestándonos su misión aquí en esta imagen vemos a una persona un amigo que está dentro de su patio de juegos de los perros a los cuales él atiende y podemos ver voy a llevar el cursor podemos ver aquí este perro negro con su cola erguida la cabeza levantada es una señal de dominancia vemos a este terrier con la cola erguida mostrando los dientes en una posición también de dominancia pero una agresión por miedo mientras que este amigote está parándose de manos en nuestro manejador porque él está demostrando la dominancia este otro perro está atento la cola erguida el perro tranquilo las orejas un poco hacia atrás está mostrando atención este otro perro está tranquilo la cola media se siente relajado está feliz este grupo de perros está tranquilo sumiso no tiene problemas y acá a la lejanía vemos a un amigo más un perro que está a punto de salir disparado para militar aquí nosotros ya podemos practicar lo que hemos aprendido en estos pequeños videos que hemos estado editando para que ustedes aprendan a comunicar un poco más con sus perros es muy importante que todos los propietarios de los perros tratemos de decodificar o de interpretar las señales visuales auditivas corporales de nuestros perros aunque muchas veces parece que la cara de los perros y más de los cachorros aparenta estarnos comunicando algo no es así los perros comunican de otra manera y el aprender la manera en que se comunican nuestros perros nos va a ayudar mucho vamos a dejar aquí este video y en el siguiente que sería el final de esta serie de videos de comunicación canina hablaremos de la metacomunicación y como el perro se comunica a través del juego y muy específicamente de las señales de alerta las señales de dominancia y las señales de sumisión me despido soy su amigo Ruben Borja y los espero en nuestros blogs de miniperros.com que estén muy bien y disfruten mucho de la compañía de sus perros nos vemos pronto chau